¡Cadidino! 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 ¡No te lo decimos más! Si no habilita la cancha, el quilombo se va a dar. ¡Cadidino! ¡Cadidino! ¡No te lo decimos más! Si no habilita la cancha, el quilombo se va a dar. ¡Cadidino! ¡Cadidino! ¡No te lo decimos más! Si no habilita la cancha, el quilombo se va a dar. ¡Cadidino! ¡Cadidino! ¡No te lo decimos más! Si no habilita la cancha, el quilombo se va a dar. ¡Cadidino! ¡Cadidino! ¡No te lo decimos más! Si no habilita la cancha, el quilombo se va a dar. ¡YAER! ¡Aguanta! ¡Vámonos el red! ¡RE! ¡YAER!